¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esta es la segunda parte de Abriendo Regalos. Mi abuela vino y me trajo una bolsa. Vamos a ver qué hay. Empecemos. ¡Las balas! ¡Miren chicos! Esta es más suave. Para poner... ¡Pesas! En los... En esto se pone esto. Vamos a ver qué es esto. ¡Una escalerita cuadrada! ¡Hemos armado el kit de entrenamiento! Queremos mostrarles... Y bueno, en otro video vamos a mostrarles cómo entrenamos. ¡Chao! Denle like y suscríbanse y denle a la campanita. ¡Chao!